Hola, buen día para todos y todas y hoy es miércoles y hoy miércoles nos habla el amado Arcángel Miguel, nos dice hoy es un día para conectar el placer, hoy es un día para soltarte, hoy es un día para darte el permiso y nos invita a que nos conectemos con un estado de aceptación, de fluir y de fe, para que permitamos al universo actuar y que nos permitamos también recibir los regalos del universo, todo lo que por magnetismo a través de nuestro pensamiento y nuestras emociones estamos atrayendo y que a veces no dejamos entrar porque tenemos miedo, porque tenemos resistencia, porque nos cuesta generar estados de aceptación y fluidez. Entonces deseo que hoy lleguen a manos llenas deseos, todo lo que han deseado y que se suelten y nos soltemos todos para poder volar. Un feliz y amoroso día para todos y todas. ¡Chao!